En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de este poema dirigido a Evo Morales a su llegada a Cozapa, donde fue el día de hoy las organizaciones sociales, los militantes y simpatizantes esperaron para escuchar el mensaje de Evo Morales hoy también una valiente mujer de Cozapa, una mujer aymara llamó a la reflexión y dio a conocer la importancia de Evo Morales como presidente donde recalcó las diversas obras desde colegios, coliseos, internados, carreteras que hizo Evo Morales para mejorar la calidad de vida de todos los pobladores de este sector de Cozapa han dicho claramente, apoyo total a Evo Morales le vamos a escuchar pasajes de esta nota en la subacuñaca Nairakata, Mahachar, Rontawi, hermanos y hermanas. 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 Nairakata, Mahachar, Rontawi, hermanas. Nairakata, Mahachar, Rontawi, hermanos y hermanas. Nairakata, Mahachar, Rontawi, hermanos y hermanas. Nairakata, Mahachar, Rontawi, hermanas. Nairakata, Mahachar, Rontawi, hermanos y hermanas. Nairakata, Mahachar, Rontawi, hermanos y hermanas. Yo por el agradecimiento al hermano Evo. Yo que se sienta como en su casa, como en su pueblo. El hermano Evo nos ha ayudado cinco proyectos grandes a este pueblo de Cossaca. En primer lugar, hermanos y hermanas, en primer lugar, este pueblo estaba en una crisis grande. Un pueblito de seis hermanos y hermanas. Pero cuando ha entrado nuestra hermana Evo, en primer lugar, nos ha visitado cuando tenía que entrar como diputado. Y nosotros hemos recibido de esta forma también. Más hermanos, más. Pero ahora el hermano se ha dado cuenta que este pueblo era fronterizo. Y no tenía una buen colegio. Nuestra escuelita era una lástima, hermanos y hermanas. Pero el hermano ha construido un colegio. En primer lugar, nos ha dado ese colegio. Ahora está en uso. Felicitaciones, hermano Evo. Por tu sacrificio que has visto en este Cossaca que estamos sufriendo. Y luego, hermanos y hermanas. También has visto quién necesidad tenía este pueblo de Cossaca. Nos ha dado coliseo para nuestros hijos. Siempre, ahora está en uso, hermanos. Con esos dos. Tercer lugar, nos ha ayudado con el internado. El hermano veía. Aquí siempre él fue en el centro. Y los hermanos vecinos siempre tenían que traer sus estudiantes aquí. Entonces, ahora el internado está en uso. Los hermanos vecinos se están traiendo también aquí. Y después, hermanos y hermanas. Nos ha dado camino internacional. A todos los hermanos y hermanos. Estamos usando y estamos caminando por ese camino, hermanos. Hay que darnos cuenta, hermanos. Hay que darnos cuenta. Y luego, últimamente, nos ha dado cancha césped centético. Y nuestros estudiantes están jugando. Incluso, los comunarios de Cossaca llegan de departamentos, de los nuevos departamentos que están viviendo. Han llegado al 6 de enero. Hacen un campeonato grande. Hermano Evo, aquí está en uso. Y luego, hermanos y hermanas. Yo, por el agradecimiento del hermano Evo, yo les vuelvo a ustedes, hermanos y hermanos. Nos daremos cuenta. Cuando el hermano Evo hemos salido adelante. Bolivia ha salido. Nosotros, como ganadores, como campesinos. ¿Qué cosa estábamos pasando? Un gran sacrificio. No teníamos ni camino. No teníamos ni escuelas. No teníamos ni... Nada, hermanos. No es en aquí nomás. Sin un rincón están sufriendo los hermanos campesinos. Por eso, este hermano ha visto, pues, a los hermanos campesinos. ¿Cómo están sufriendo, hermanos? Hermano también, hasta ahorita están sufriendo. ¿Están viendo, hermanos? Igualito que los ocho estamos sufriendo con nuestras albahagas. El hermano también está con sus pescados. Dando su alimento. Y nosotros, y nosotros, igual también estamos dando a nuestras albahagas. ¡Qué barritas estamos dando! Igualito él está sufriendo, nosotros estamos sufriendo, hermanos. ¡Qué miedo a estas alas que nos quieren manejar a nuestro patrio Bolivia! Hermanos, no nos daremos cuenta. No nos daremos vuelta. Si estamos al lado del hermano Evo, lucharemos por nuestros hermanos que están viviendo en el campo, hermanos y hermanas. Ese yo les pido, hermanos, nunca. Hay siempre en el pueblo, unos dos, tres, siempre, como oveja negra, siempre salen malagradecidas. El hermano Evo, chicos, ha hecho un proceso de cambio que ha hecho... ...ha hecho, ha traído para los estudiantes, Juancito Pinto, y para las hermanas, cuando estamos esperando a la familia, ¿quién traía algo? Ha traído también para las hermanas que tienen guagua. Y luego, ¿qué cosas nos ha dado? Beca para nuestros estudiantes. Y algunos son más malagradecidos, hermanos. Y no siempre valora a la hermana que se sacrifica por ser el pueblo. Eso nunca debemos hacer, hermanos. En cada pueblo nos daremos cuenta. Hay ovejas negras que están diciendo, ¡ay, el hermano Evo está dividiendo! No, hermanos. No, más bien, el presidente de luchar se está dividiendo. A nuestro pueblo, ¡sí ove, hermanos! ¡Sí, ove! Por eso ahora, hermanos, lucharemos unidos. Cosanta siempre ha sido unidos. En el bloqueo, hermanos, desde el principio hasta el último estamos, hermanos. El hermano Quintín Lega, levanten el bloqueo. Dicen que hemos levantado, hermanos, nosotros. Y luego, más antes, por aquí, por allá, pasándonos camiones, hemos ido también a bloquear. Hasta hemos tenido un accidente de nuestros educadores. Y hemos subido un accidente en ese bloqueo, hermanos y hermanas. Pero así tenemos que luchar, unidos. Unidos somos Bolivia. Unidos somos COSAP. Unidos somos todo este sector accidente, hermanos. Hermanos y hermanas, con el agradecimiento al hermano Evo, yo estoy muy contento, hermano. Acá hay más locos toxicos, hermanos. Son ser majas, hermanos. Presiden con chanustanteja, y que es hostiba. Buscar esas locos tan tan llamados hermanitos. Hermanos y hermanas, en este momento yo voy a decir, ayúdenme con chanustanteja. ¡Han de la noche, hermano Evo Morales Aima! ¡Han de la noche! ¡Han de las autoridades de distintos municipios o pueblos que están aquí presentes, hermanos! ¡Han de la noche! ¡Han de las hermanas vecinas que están presentes aquí! ¡Han de la noche! ¡Han de las tarqueadas de los dos tarqueados de Cotapensurto! ¡Han de la noche! ¡Gracias!